Hola amigos Hoy vengo a platicar un poquito con ustedes sobre el tema de que nos gusta o que no nos gusta los autos o que no nos gusta o que nos gusta de los autos Yo entiendo que las redes sociales son muy críticas De hecho específicamente en México son aún más críticas Hay un estudio, lo pueden encontrar en Google hecho por la Universidad de Chile que muestra que en México particularmente el fenómeno de, digamos de los haters el fenómeno de la agresividad de las redes sociales es muy marcado Hay varias teorías de por qué son así las cosas Una de ellas dice que nosotros, los seres humanos somos competitivos por naturaleza y antes solo nos comparábamos contra los vecinos contra los colegas de trabajo, la familia, etc. el ambiente en el que andábamos Con las redes sociales pasamos a ver cómo viven mucho más personas y eso genera una frustración en muchos que se transforma en críticas muchas veces muy poco fundadas muchas veces que salen sin que haya un digamos un pensamiento una razón lógica por atrás simplemente es fruto de nuestra propia frustración y eso es un fenómeno muy, muy marcado insisto y más aún marcado en México Yo subí aquí, creo que el viernes Sí, el viernes pasado hace dos días un video en el que menciono la Chevrolet Colorado y intento mostrar puntos por puntos porque me parece un producto mejor que la Tacoma tiene más potencia, tiene más torque tiene más espacio, carga más, es más barata tiene mejor equipo, etc. Y vaya, muchísima gente se puso en plan de pues eso es un comercial de Chevrolet ¿En qué momento te vendiste a Chevrolet, Sergio? Bueno, eso es normal es decir, entiendo que hay mucha gente que cuando no ve un resultado esperado siente eso, ¿no? Siente que, ay, espérame tantito o sea, eso no es así lo que yo sé es lo lógico, es lo correcto y nadie me va a hacer cambiar de opinión mucho menos un cuate que está ahí en Guadalajara manejando coches, etc. Pasa muy seguido les doy otro ejemplo el Jetta que lo publiqué también en su video en la semana pasada alguien me hizo un comentario en Facebook que no era posible que yo estuviera haciendo diciendo que era un buen coche un auto que tiene suspensión trasera de eje rígido por cierto, no es eje rígido es eje de torsión que no es lo mismo es parecido pero no es igual entonces, ¿cómo era posible que yo alojear a un coche con esa suspensión? que vaya, que mal, etc. obviamente una suspensión independiente es más cómoda y es también más produce más estabilidad en un coche que una de eje de torsión y mucho más que una de eje rígido esto es sabido pero esa no es una mala suspensión la del Jetta es la misma del León y no veo gente aquí atacando al León ¿sí? sí, el León de 180 caballos el FR de 180 y el Cupra ya traen suspensión independiente ¿por qué? porque el nivel de desempeño de esos motores ya hace que sea más prudente ponerle una suspensión trasera independiente y el nivel de precio en el que está esos coches ya hace con que se permita poner esa suspensión independiente trasera entonces en el tema de bueno perdón concluyendo lo que decía esa persona no es posible y el coche además se maneja mal híjole en el momento que publiqué eso lo publiqué a la media noche con 30 minutos de lunes para martes el auto no estaba en las agencias aún y todavía no se hacía la prueba para los medios de comunicación que se dio a partir de las 12 y media de la tarde bueno 3 y media hora del centro de México 2 y media de Los Cabos ahí se dio la primera presentación para la prensa entonces la posibilidad de que esa persona que criticaba el manejo específicamente del nuevo Jetta la posibilidad de que él hubiera manejado el Jetta es muy pequeña si existe a lo mejor él trabajó o trabaja en Volkswagen o yo creo que ni siquiera los distribuidores tenían el coche aún dudo que trabajara en un distribuidor ya lo hubiera manejado además si él trabajara en un distribuidor Volkswagen no estaría precisamente criticando a la marca Volkswagen y el tema de Colorado y Tacoma genera mucho eso muchísima gente aquí en YouTube aquí en Facebook entonces el video lo voy a transmitir en los dos lugares han criticado insisto la prueba de la Tacoma perdón la prueba de la Colorado en la que muestro los números que son muy favorables hacia la Colorado y comparado contra la Tacoma y esos números no fueron satisfechos no fueron suficientes para muchos obviamente entonces les quiero llamar la atención para el siguiente punto con mucha frecuencia pasa aquí no solo conmigo con todos los que hacemos críticas de autos llámese Autocosmos Constantonis Automólico Americano cualquiera el que me digas Alonso el que me digas cualquiera que exprese un punto de vista favorable a un producto los vendedores de los demás se enojan entonces ellos nos siguen a todos porque ellos quieren saber la información algunos les gustan los coches la mayoría no les gusta están ahí solo por el dinero pero algunos si les gustan los coches y nos siguen porque disfrutan el tema de la información pero pasa mucho eso y yo quería hacer ese video para llamar la atención de los que si son neutrales que nos ven esperando escuchar una opinión lo más imparcial posible lo más neutral posible y yo creo que todos intentamos hacer eso ser neutrales pero todos somos humanos y nos gustan los coches si no nos gustara lo que hacíamos estamos buscando hacer otra cosa entiendo que tal vez hay mucha gente que no hace el trabajo que les gusta pero no es mi caso por ejemplo a mí me encanta mi trabajo y lo hago porque lo disfruto ahora tenemos que comer tenemos que vivir hacemos publicidad por supuesto que hacemos publicidad ¿sí? tengo videos aquí de publicidad sí pero ninguno es prueba o sea no hay uno que diga prueba de manejo y eso publicidad no o sea cuando cuando es una publicidad lo dejan claro que es una publicidad o toca un tema paralelo en el coche el otro día y muchos de ustedes dijeron y no dije nada hice una para una marca en el que hago una entrevista con otras personas para que nos den sus opiniones sobre ese producto y pues eso es una publicidad tengo patrocinadores en Twitter cada vez que alguien me pregunta sobre un coche en Twitter y tengo un patrocinio de la marca ante la cual estoy recomendando vamos a decir por ejemplo ¿qué me compro? ¿un Logan o un Vento? y le digo ah cómprate un Vento y tengo el patrocinio de Volkswagen AOSA y pongo arroba Volkswagen AOSA porque ellos son mis patrocinadores mis patrocinadores y los tengo con Volkswagen lo tengo con Peugeot lo tengo con con Mazda lo tengo con Kia lo tengo con Hyundai lo tengo con Suzuki lo tengo con BMW o sea lo tengo con muchas marcas pues no con todas pero sí con muchas marcas y sigo recomendando marcas con las cuales no tengo patrocinio por ejemplo yo tuve pero ya no tengo patrocinio de Honda y si me preguntas cuál es la SUV mediana mediana para México más recomendable en nuestro país voy a decir Honda CRB y no hay nadie de Honda poniendo patrocinios en mi bolsa para que lo diga lo digo porque lo creo entonces volviendo y concluyendo el tema de Tacoma y Colorado la Tacoma me parece un producto no sólo superior sino muy superior a la Colorado perdón al revés ya me confundí la Colorado me parece un producto muy superior a la Tacoma y y lo es por los aspectos que menciono en el video por espacio por manejo por equipo por economía por la caja por la capacidad de carga en fin por muchas cosas que nada hace mejor para mostrarles que no soy el único que piensa eso les voy a poner aquí esa fotografía de un análisis de Consumer Reports de esos dos productos ¿por qué Consumer Reports? ¿por qué encaja con mi teoría? no lo pongo de Consumer Reports porque me parece el instituto más neutral que hace análisis de coches con Consumer Reports no pide los coches prestados a mí me encantaría no manejar autos prestados por las marcas porque obviamente te daría un nivel de libertad mucho mayor que el que tenemos todos los que usamos los autos prestados porque las marcas por supuesto nos prestan los coches y le decimos esto no está bien eso no está bien se enojan y ese enojo produce en muchos de nosotros un riesgo de perder el trabajo en mi caso es mucho menor ese riesgo porque mis fuentes de ingresos son personales o sea yo trabajo en tantos lugares que es muy difícil que una marca logre que me corran de todos estoy en radio en televisión en periódico y en redes sociales y colaboro para medios de Brasil por ejemplo entonces sumando todo eso es muy difícil que una marca por más enojada que esté por ejemplo Volkswagen Volkswagen estaba enojadísima conmigo porque criticaba mucho el Jetta hasta el 2018 de 2010 a 2018 les caía súper gordo que criticara su auto más popular en el sentido más exitoso de mayor búsqueda de la gente entonces cuando yo decía no compre un Jetta cómprate un Civic un Corolla un Elantra un Ford un Mazda 3 se enojaban literalmente y para los para mis colegas que solo tienen un trabajo por ejemplo trabajan en una sola revista la que me digas si ellos hacen una crítica más dura a una marca que es patrocinadora de esa revista esa marca puede pedir la cabeza a ese periodista le puedes decir ¿sabe qué? por esa crítica te voy a quitar la publicidad y eso va a representar tal vez no sé 3, 4, 5 millones de pesos o un millón de pesos menos en tus nóminas tú decidirás o sea difícilmente digamos piden que corran al periodista pero si amenazan con quitar la publicidad no estoy diciendo que sea el caso de Volkswagen pero ha pasado con muchas marcas eso conmigo pasó directamente en el pasado hace muchos años cuando yo trabajaba solo en el informador me pasó eso y estuve a punto de perder mi trabajo por una crítica que hice a uno no quiero decir cuál marca ya la persona que produce eso ya no está ahí no quiero generar mayor ola por algo que ya pasó pero es una presión real que ejercen las marcas por eso les decía que yo a mí me encantaría que todos tuviéramos la libertad de poder la libertad financiera de comprar los coches que probamos para de esa compra hacer el análisis en lugar de que fueran solo prestados entonces pasa muy seguido que de repente ya no te presto coches porque se enojaron con la crítica de X o Y producto y ahora con el tema de Colorado y Tacoma entonces Consumer Reports ellos compran los coches que prueban los de corto los de largo plazo todo tienen muchísima gente trabajando la la revista y los y el site de Consumer Reports se mantiene de las suscripciones son alrededor de 2 millones de suscritos tal vez hasta más y yo estoy suscrito pago 26 dólares por año entonces yo no sé si esa sea el único la única fuente de ingresos de Consumer Reports pero publicidad no es ellos no aceptan publicidad ni en sus revistas empresas ni en sus sitios electrónicos entonces y lo hacen justo para ser realmente un organismo de orientación al consumidor en Estados Unidos es el equivalente a la Profeco aquí aquí en México pero con mucho más presupuesto obviamente y entonces les muestro esta foto en la que ellos comparan Tacoma contra Colorado y ahí van a ver que en la puntuación general que dan le otorgan 53 puntos a la Colorado contra 42 a la Tacoma ojo 53 Colorado 42 Tacoma la mayoría de la gente bueno no la mayoría pero muchos que defendieron la Tacoma dicen no es que no puede ser porque el tema lo que la Colorado jamás le va a ganar a la Tacoma es en durabilidad no 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 Chevrolet no le va a ganar Toyota en durabilidad nunca olvides si los Chevrolet se descomponen y Toyota es durable dura toda la vida bla 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 pues en ese estudio y es un estudio hecho con sus alrededor de 2 millones de suscriptores más las pruebas que ellos hacen muestra que la durabilidad predecible si se vale el término es exactamente igual miren aquí está voy a poner los lentes porque si no ya ven que los los chavitos como yo comprenderé no no podemos leer bien si sin lentes aquí está miren la durabilidad predecible o predicta o predecida no sé cómo decir este de de la Colorado es de 2 entre 5 se está mal pero es de 2 entre 5 que es exactamente la misma de la Tacoma 2 entre 5 el índice el índice de satisfacción del cliente lo que ellos creen que los clientes van a estar satisfechos con la camioneta es de 3 de 5 en las 2 o sea en durabilidad y en la satisfacción del cliente están empatadas pero en las pruebas de manejo que es lo que yo puedo hacer o sea me dan la camioneta una semana y no es no solo tengo esa camioneta una semana casi siempre manejo un día o dos en las pruebas de manejo ahí está 69 puntos de 100 para la Colorado contra 46 puntos de 100 para la Tacoma y ahí está el resultado 53 puntos para la Colorado 42 puntos para la Tacoma Consumer Reports también cree que la Colorado es mejor que la Tacoma va ojo la intención de hacer este video no es reclamar de los haters eso siempre lo van a ver no tienen remedio estoy consciente de que voy a hacer eso y muchos van a decir ayú eso no te quita lo vendido con Chevrolet lo que me digan o sea la misma Chevrolet que era enojadísima porque yo decía que el Aveo era el peor coche a la venta en México ahora ya cambiaron la Aveo ya no me parece que es el peor de hecho me parece una opción interesante la mejor no pero es una opción válida entonces hay mucha gente que va a seguir diciendo que soy vendido no lo hago con la intención de callarlos sé sé que eso es inútil lo hago para que los que ven esos videos y son personas neutrales y pensantes entiendan el por qué los periodistas sufren presión de las marcas sí y puede parecer que a veces están más inclinados hacia una que hacia otra no estoy diciendo que no haya los vendidos tal vez no me consta ninguno de verdad no me consta y que vendemos publicidad por supuesto que vendemos publicidad todos incluso los que no trabajamos para un medio de comunicación los que tenemos varios patrones o tenemos como nuestra micro mini ultra mini empresa que tiene redes sociales y cosas por el estilo como es mi caso incluso en nuestro caso vendemos publicidad porque tenemos que vivir sí pero específicamente ese tema de Colorado y Tacoma eso no fue publicidad eso es mi opinión sobre la Colorado el tema del Jetta no fue publicidad es mi opinión sobre el Jetta porque también entiendan me gustan los coches si a mí me gusta mañana un determinado producto y le digo qué buen producto es van a aparecer miles en un ya te vendiste me vendí porque me gusta un coche ahora si me pongo en un plan de no pues está mal y está bien y está bien y no hay coches buenos todos son malos que hueva no porque además ni siquiera sería cierto no todos los coches son malos tampoco todos son perfectos de hecho no hay un coche perfecto Rolls Royce mi marca favorita tiene sus problemas por ejemplo pagas no sé 10 millones de pesos tal vez cueste el Rolls Royce como se llama Don que probé ahorita en Los Ángeles hace poquito y no tiene CarPlay y Android Auto entonces no hay coches perfectos siempre hay algo en el que se puede perfeccionar pero nos gustan los coches y si me gusta un coche le voy a seguir diciendo que me gustó independiente de que aparezcan dos o tres haters que repito ojo esos dos o tres haters con mucha frecuencia trabajan en la competencia entonces yo elogio a un Ford a lo mejor es un vendedor de Chevrolet que está enojado porque dije que la logra mejor y eso le va a hacer con que tal vez no cierre una venta de una Cheyenne o o al revés que digo que la Ecosport es mejor y el o perdón o que digo que la Trax es mejor y no va a vender un Ecosport en fin pasa muy seguido eso entonces los que son neutrales pues aprendan a tener su propio criterio mantengan su propio criterio y van a entender que los que hacemos eso de probar coches estamos aquí porque nos encantan los coches y eventualmente va a haber uno que nos fascina y lo vamos a decir va bueno saludos gracias bye bye Gracias por ver el video